Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las mutaciones de los periquitos, donde veremos un top con las 10 mutaciones más raras de periquitos australianos. Sin más, empezamos. En la actualidad podemos encontrar un gran número de mutaciones de periquitos australianos, que básicamente, para que no lo sepa aún, las mutaciones de los periquitos son como se le conoce de manera más técnica a las diferentes combinaciones de colores del plumaje de los periquitos. Aclarado esto, damos el paso al top 10 mutaciones más raras de periquitos que probablemente nunca antes hayas visto. En el número 1 encontramos a los periquitos plumeros, conocidos popularmente con este nombre debido a su aspecto tan característico, a consecuencia de un problema genético que hace que las plumas de este tipo de periquitos crezcan de forma anómala durante toda su vida, ocasionándoles problemas de visión, ya que las plumas de la cabeza y la cara les impiden ver con claridad, problemas de movimiento debido al exceso de plumas y problemas de higieno parásitos, ya que sus plumas debido a su densidad van acumulando mucha suciedad, bacterias y parásitos que los hacen más propensos a contraer enfermedades. Esto hace que, desgraciadamente, a pesar de ser un periquito muy bonito, pues tengan una esperanza de vida más corta que otros periquitos de su misma especie. Por lo que si alguna vez te encuentras con uno de estos periquitos, ofrécele una vida cómoda y ayúdale en sus tareas diarias para que así pueda vivir muchos más años lo más feliz posible a pesar de su problema. Por último, debes saber que los periquitos plumeros realmente no son una variedad de periquitos, sino que, como hemos dicho antes, es un periquito que presenta un problema en su organismo, que hace que las plumas crezcan continuamente durante toda su vida. Y por esto, tiene este aspecto tan singular en forma de plumero, acompañado generalmente por unas patas demasiado largas respecto a otros periquitos. Y ya como curiosidad, el primer periquito plumero que se hizo famoso fue el periquito Weeper, un periquito nacido en Nueva Zelanda que desde un primer momento fue rechazado por sus padres, ya que ellos detectaban que el periquito tenía una enfermedad. Y ya sabéis que los periquitos son súper inteligentes y por instinto de supervivencia, pues lo tiraron del nido para evitar que el problema se pudiera extender al resto de sus hermanos. Y ya no solo hablamos en el sentido de que los hermanos pudieran tener también este problema de plumaje, sino que las propias plumas de Weeper podrían acumular bacterias y parásitos que hicieran enfermar a todos los pollitos. En el número 2 tenemos a los periquitos Alzheimer o Primeras, que sin duda algunos son un tipo de periquitos que todo amante de los periquitos queremos tener en nuestro aviario por su colorido tan característico y llamativo. Al igual que los periquitos anteriores, los periquitos Alzheimer no son tampoco una variedad de periquitos, ya que este tipo de periquitos suelen aparecer por fallos genéticos en su ADN a consecuencia de la unión de dos embriones, lo que da lugar a que el periquito resultante tenga dos colores diferentes en su plumaje distribuidos de manera concreta y que no se presenta de ningún modo en casos normales. Los periquitos Alzheimer no necesariamente tienen que tener los colores de su plumaje distribuidos de manera simétrica como este que veis en la foto, sino que pueden presentar diferentes coloraciones en distintas partes del cuerpo. Aunque sin duda alguna los que más destacan son los que por decirlo de alguna manera, tienen la mitad de su cuerpo de un color y la otra de otro color. Como curiosidad, comentaros que este tipo de periquitos no solamente aparecen en cautividad, es decir, no solamente nos puede aparecer a nosotros que tenemos periquitos domésticos, sino que también puede darse el caso de que se produzca este trastorno genético en libertad. Aunque no es muy habitual encontrar este tipo de periquitos en su hábitat natural, ya que por norma general los padres suelen rechazarlos, son continuamente perseguidos por depredadores al llamar mucho más la atención e incluso son rechazados por otros periquitos que no los dejan pertenecer a su grupo únicamente por ser de un color diferente. Por último, este tipo de periquitos puede reproducirse en algunas ocasiones y tener descendientes que no tienen por qué ser Halcyder, aunque existe una probabilidad muy alta de que este tipo de periquitos sean estériles y por lo tanto no puedan tener descendencia. No obstante, hay criadores que han conseguido criar con ellos y todos coinciden en que no suelen ser buenos padres, ya que por su alteración genética han perdido alguna parte en su instinto reproductivo y por ello no suelen incubar los huevos e incluso no llegan a alimentar a sus crías. Más adelante si queréis hablamos en profundidad sobre este tipo de periquitos porque creo que es un tipo de periquito muy interesante y que sin duda alguna da para hablar de bastantes temas. En el número 3 de este top encontramos el periquito agaromo japonés, también conocido popularmente como periquito helicóptero, ya que tiene unos rizos en forma de plumero sobre la base de sus alas y por lo general suelen estar acompañados con un moño o una cresta en sus cabezas para hacerlos si caben aún más espectaculares. Este tipo de periquitos se caracteriza principalmente por la singularidad de sus plumas, ya que estas crecen en sentido contrario al habitual únicamente en la zona superior de sus alas y de espalda, otorgándole esa apariencia tan singular y llamativa parecido a un helicóptero. El periquito cara negra, periquito rostro negro o periquito blackface como también se le conoce, ocupa el cuarto lugar de este top por ser un periquito exclusivo que muestra un aumento de zonas negras en la parte de la cara, cabeza y cuello, provocadas por un exceso de concentración de melanina que les otorga esta apariencia tan circular. Los periquitos cara negra no son un periquito que se suele encontrar con facilidad en la mayoría de criaderos de periquitos australianos del mundo e incluso algunos afirman que es una mutación que por desgracia ya ha desaparecido, debido a que como el resto de mutaciones nuevas de periquitos surgió de manera espontánea en un aviario de Holanda y el criador intentando fijar la mutación desesperadamente y queriendo mantener la exclusividad de esa mutación, pues fue cruzándolos entre ellos y con otros periquitos, haciendo pruebas para estudiar la mutación sin compartir alguno de sus ejemplares, lo que lamentablemente fue un error puesto que una enfermedad acabó con todos los periquitos de su aviario sin que nadie más tuviera periquitos procedentes de su línea. Pero bueno, quién sabe, quizás haya algunos en el mundo o vayan a aparecer nuevamente en los próximos años, puesto que la posibilidad está ahí ya que se ha surgido una vez, pues pueden surgir de nuevo. En el puesto número 5 encontramos a uno de los periquitos más bonitos del mundo por sus colores tan llamativos que recuerdan a los colores de un arcoiris. De ahí que esta mutación de periquitos se le conozca como periquitos arcoiris y no más que una nueva mutación de periquitos que se obtiene tras el cruce de cuatro mutaciones diferentes, como son la azul, las alas claras, el opalino y el cara amarilla dorada. Estas mutaciones tras combinarse entre sí y por supuesto, tras ser el resultado de la selección durante años da lugar a los famosos periquitos arcoiris que se caracterizan por tener un plumaje compuesto por un blanco azulado con la cara amarilla y dorada y las alas onduladas con tonos gris claro y amarillo. Sin duda alguna es un periquito que todo amante de los periquitos ha tenido alguna vez o desea tener en alguna ocasión en su aviario. Por cierto, si te está gustando el vídeo y te gustan los periquitos, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones para participar en futuros sorteos y aprender más sobre periquitos. Así que venga, ¿a qué esperas? Suscríbete que es gratis y no te arrepentirás. Y como no, otro de los periquitos que no podría faltar en este top de mutaciones raras de periquitos son los periquitos antracita, que reciben este nombre porque el color de su plumaje se parece al de este mineral tan característico. Este tipo de periquitos tiene un color de plumaje muy oscuro que en determinadas ocasiones, sobre todo en los periquitos que tienen un factor de oscuridad, suele volverse casi negro. Esta mutación se puede presentar sola o combinada con otras mutaciones. Pero para que lo entendáis mejor, un periquito antracita presenta el color del plumaje de su cuerpo bastante oscuro, acompañado de zonas negras en las ondulaciones, remeras, colas gulares y perlas negras. En definitiva, los periquitos antracita son periquitos de color gris oscuro, que pueden ser más o menos negros en función del factor de oscuridad, las ondulaciones de sus alas son negras, su máscara será amarilla en línea verde o blanca en línea azul si no se combina con algún rostral, los gulares serán de color gris oscuro, las perlas de color negro con una línea blanca o amarilla. Dependiendo de la línea que sea el periquito, su cola será de color negro y sus patas de un color gris oscuro. Los periquitos violetas también son considerados una de las mutaciones más raras, aunque los últimos años cada vez se están extendiendo más por todo el mundo y se caracterizan principalmente por poseer un color violeta que dependiendo de cada ejemplar e incluso de otras mutaciones que contenga, se puede ver con mayor o menor intensidad. Este tipo de periquitos que presentan el factor violeta pertenece tanto a la línea verde como a la línea azul, pero no os preocupéis que hablaremos de las líneas de periquitos si queréis en otro vídeo con más detalle. Y básicamente lo podemos resumir como un tono de color violáceo que recubre el cuerpo de los periquitos y que se suele apreciar de una tonalidad diferente, dependiendo de si el factor violeta se combina con otro tipo de mutaciones. Sin duda alguna, en los periquitos de línea azul son más fáciles de identificar y más fáciles de apreciar esta mutación, ya que por decirlo de alguna manera, este tinte violeta al mezclarse con el azul del periquito hace que sea fácilmente más visible para los humanos, aunque en periquitos de línea verde podemos apreciar ligeramente reflejos violáceos en el color de su plumaje. En el número 8 encontramos a los periquitos canela, que son otra de las mutaciones de periquitos más bonitas que han aparecido en los últimos años, y esta mutación se caracteriza principalmente por tener un color del cuerpo más claro, unas ondulaciones, plumas remeras y cola de color beige, marrón o canela que pueden ser más oscuro o más claro dependiendo de la línea de cada periquito e incluso las perlas también son de un color marrón claro. Además, los oculares de este tipo de periquitos son de color azul-violeta y las patas de un color rosado. Una curiosidad de este tipo de periquitos es que cuando son pequeños y generalmente pequeños, desde que saltan del nido hasta que hacen la primera muda, suelen tener los ojos de un color rojo oscuro y a medida que van creciendo pues se van volviendo negros. El noveno puesto se lo llevan los periquitos flavos, ya que es una de las mutaciones más raras de periquitos y a la vez una de las más bonitas por su peculiar colorido y diseño. La mutación flavo es una mutación que se origina por la combinación de periquitos hino con periquitos mutación canela y puede dar como resultado un periquito de color azul-grisáceo muy claro, blanco o amarillo pálido, con un diseño formado por marcas corporales de color canela claro, con la característica principal de que tiene los ojos rojos y de que sus patas son de color rosado. Como detalles, comentaros que podemos encontrar tres tipos de periquitos flavos, que son el flavo inglés, el flavo alemán y el flavo australiano, y que se diferencian principalmente en la tonalidad del color de las ondulaciones y de las perlas, ya que mientras que los periquitos flavo inglés son de color gris oscuro, los periquitos flavo alemán las tienen de color tostado y los periquitos flavo australiano son de color marrón claro. Y ya para finalizar, encontramos a la mutación de periquitos white cap o periquitos de frente blanca, ya que los periquitos afectados por esta mutación tienen la frente y la parte superior de la cabeza de color blanco, unida a la presencia de varios colores y tonalidades en las plumas de la cola muy características. Sin duda, es una mutación de periquitos muy bonita, que no por encontrarse en la décima posición tiene nada que envidiarles a las demás de este top. Por último, déjame en comentarios si tienes o has tenido alguna vez alguno de estos periquitos, si conoces a alguien que los tenga o incluso si los has llegado a ver alguna vez, porque déjame decirte que si en alguna ocasión has visto alguno de estos periquitos eres todo un afortunado o una afortunada, ya que la mayoría de ellos son muy difíciles de ver. Déjame en comentarios que periquitos es el que más te ha gustado y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale a like para seguir trayendo al canal nuevos vídeos de periquitos, suscríbete si aún no lo has hecho, por aquí te dejo un vídeo de periquitos que te va a gustar y como siempre te espero en el próximo vídeo.